¿Qué es la planta embotelladora? Nos encontramos aquí en esta magnífica planta embotelladora, donde como han podido ver ustedes, tenemos un proceso de envasado del agua que creo que está a la altura de cualquier otra gran empresa embotelladora y además a la altura de cualquier empresa moderna de distribución de agua. Con este sistema que ustedes han visto aquí, lo que vamos a conseguir son varias cosas. En primer lugar, vamos a conseguir tener un agua todavía mucho mejor de la que ya teníamos anteriormente para estos procesos de distribución masiva de agua ante circunstancias de grandes concentraciones de gente o ante situaciones de calamidad, emergencia, cortes de agua, etc., que se producen en nuestra región e incluso fuera, que en muchas ocasiones también contribuimos llevando agua. En segundo lugar, tenemos mucha más facilidad de almacenaje, porque las botellas, lógicamente, son mucho más fáciles de distribuir, mucho más fáciles de almacenar y además ofrecen muchas más ventajas, como es el que podemos tener más tiempo envasado el agua, se va a conservar aproximadamente hasta dos años, cuando las bolsas no tenían una vida nada más que de tres meses, y además nos va a permitir manipularlas y distribuirlas con muchísima más facilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!